¡Arriba, compa! ¿Qué voy a hacer contigo? Te suelto todas las noches Te traigo siempre contigo Y no te puedo olvidar Te voy a hacer contigo Mi vida ya es un martirio Pareces ser mi castigo Carte sin descansar Te suelto todas las noches Y no quieres darte cuenta Más porque es igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo lo pido Tienes creencias y compasión Son dos gotas de agua Estaditas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Son dos gotas de agua Que no sabemos rogar Pero cuando nos juntemos Nada en la vida nos va a separar Estaditas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rogar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar No puede No puede No puede Y allá, allá nos damos una misera, ve Y allá nos damos una misera, ve Y allá nos damos una misera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me dio la crudad Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te río, me rodea y me pongo a platicar A tanto siento que me abrazas y me aprietas Por si fuera, no se sienta Te amo y te amo y no es verdad Pues al revuelvo de mis locos pensamientos Empezar los sufrimientos Empezar los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empezar los mareñatos Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te río dentro de ella Yo te río dentro de ella Y me pongo a platicar A tanto siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empezar los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos Empezar los mareñatos Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar